María Elena Heredia Queridos oyentes, hola, ya está aquí Estrella Polar, tu consejera astrológica que los guiará en el buen vivir. Géminis, esos pícaros gemelos, tu dualidad te está matando. Esta historia de horror trata de un pescador que gracias a su ambición en Chimichimito se transformó. Desde que me destapó, no me suelta ni más. Sorbito a sorbito, bien dirigida, ahora sí te estoy. En la cabaña le criaré, di que es princesa nunca sabrá. Libre en el bosque ella será, el secreto se guardará. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, eso! Hola amiguitos, soy Pilitas y aquí te tengo mi colección de chistes para que te diviertas un rato. Aquí va el primero, ¡eso! ¿Te enteraste? A Petra la dejó el marido. El tipo es un mujeriego, se fue con una pava de 22 años. Algún día un caballero llamará tu atención y querrás lucir hermosa, cautivar su corazón. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, V, W, X, Y, M, Z. Querido Leo, el elemento fuego está hoy marcando tu día. Leo, alguien muy fuerte que ayudará con un imprevisto. Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos una orquesta por muchas generaciones. ¿Me llamó, amo? ¿Y quién eres tú? Soy la Gini de la lámpara y estoy aquí para concederte tres deseos. Una dama se comporta, tiene gracia al caminar, se maquilla, se acomoda cuando sale a pasear. Home Shopping Español representa el regalo perfecto para estas navidades. El colgante de ángel en oro de 14 pilates con diseño exclusivo en oro de dos tonos y garantía de por vida.